El pasado 7 de julio Mota del Cuervo se preparaba Para vivir su certamen regional De bandas de música Villa de Mota del Cuervo El único concurso De ámbito autonómico Para las bandas de Castilla-La Mancha Ha sido un largo camino Y lo valoro Muy gratificante Porque las bandas que vienen se sienten muy cómodas Muy contentas y nosotros más aún De tenerlas aquí Me llamó mucho la atención Que tuvieran un certamen autonómico Y que lo organizaran No una entidad Digamos autonómica Sino una entidad municipal De que naciera Desde una banda de música Y que fuera de carácter Para promocionar las bandas De la región de Castilla-La Mancha Me parece Una iniciativa genial Y conociendo a la banda de Mota Son gente muy apasionada Y gente muy Emprendedora en el sentido cultural De la palabra Muchísimo esfuerzo Mucho tiempo Muchas horas Dedicación Y devoción Por esto Este año El certamen de Mota Celebraba su quinta edición Un buen momento Un buen momento Para hacer balance De este lustro de trabajo Por las bandas de la comunidad Castellano-Manchega Es una alegría muy grande Una alegría Poder llegar a esta quinta edición Y haciendo una edición especial Que venimos con estas cuatro ediciones Y este año Hemos podido consolidar el certamen Por dándole a las bandas más grandes De Castilla-La Mancha Por darle la oportunidad también De estar aquí En Mota Han empezado aquí Estaban un poco las bandas Con miedo De los certámenes de fuera Y no sabían Lo que era un certamen El certamen de Mota Intentamos De que funcione De decirles Cómo funciona un certamen Y consolidar Que ellos Están preparados Para poder ir A cualquier certamen nacional En toda España Un certamen forjado Con el trabajo De directivos y músicos De la Asociación Musical Moteña Y con el apoyo De instituciones privadas Y públicas Que son cada vez Más conscientes De la magnitud De este movimiento cultural La banda condiciona La vida de un municipio Pero para bien Por eso apoyemos a las bandas Apoyemos también Desde inicio Desde los más pequeños Esa cultura Porque son hábitos Que también contribuyen Para el desarrollo de la persona El estudio El esfuerzo El sacrificio El saber compartir El saber ganar un certamen Como puede ser este Y el saber perder un certamen Por ese motivo Pues estoy confiado Que este certamen Está significando También un revulsivo Para el conjunto De la comunidad de Castilla-La Mancha Creo que hacen un esfuerzo enorme Un trabajo magnífico Que redunda en beneficio De todo el municipio De toda la comarca Y que han conseguido Que este certamen A nivel regional Sea un referente Prácticamente Ya incluso a nivel nacional Todas las bandas De todos los pueblos De Castilla-La Mancha Necesitan Y se merecen Esas letras mayúsculas Yo creo que el esfuerzo De esos hombres y mujeres Que dejan sus trabajos Y que a las 8 de la noche Cogen el instrumento Y se van a ensayar Para luego En la banda En el concierto De las fiestas O en la procesión De sus patronos Animar Y poner en valor Toda la música Que como decía antes Se ha escrito Para las bandas Yo creo que ese esfuerzo Hay que reconocerlo Así que Estos músicos Que seguramente Muchos de ellos Nunca llegarán a ser profesionales No dejarán De ser amateres Se merecen precisamente Esa palabra Músicos con mayúscula Por su esfuerzo Y por su dedicación Sí, Global Caja Siempre ha estado ahí Desde el primer momento Cuenta con todo el apoyo Con la Asociación Musical Moteña Y con el certamen Está ahí siempre Pues las bandas de música En nuestros pueblos En la provincia de Cuenca También creo que en la región Son las entidades culturales Una de las entidades culturales Más importantes Y sobre todo A nivel de base Desde los más pequeños Que tengan en los pueblos Capacidad y oportunidades De tener una formación musical Es muy importante Es un ambiente Que para los niños Es algo maravilloso Porque crecer Con la música Con los grandes autores Con los grandes compositores Con personas alrededor de ti Porque cuando arrancas Con los estrés musicales Lo que te está aportando La sociedad musical Es esa formación transversal Al lado tuyo Pues igual te están Interpretando músicos profesionales O músicos que no son profesionales Pero más veteranos O personas amatés Pero que con una madurez de la vida Y entonces te vas enriqueciendo Según vas creciendo La música y el deporte Es muy bueno Y estamos muy contentos Y orgullosos Que hay en Mota Esta música que tenemos Esta banda tan buena Y así Los jóvenes se van Se van animando Cada vez más Además de formar como personas Y darles esa participación Cultural y musical Permiten Que en los pueblos Tengamos Pues Conciertos Actividades culturales Eventos Y también que amenicen Pues eventos importantes Como son los de las fiestas Para celebrar este quinto aniversario La Asociación Musical Moteña Había preparado Una edición muy especial Una edición pensada Para las bandas más grandes De Castilla-La Mancha Que podían participar Con plantillas Sin límite de plazas Y con el único requisito De presentar Un mínimo De 75 músicos Dos bandas Como hemos tenido aquí Bandas que han participado En el Centro Internacional de Valencia En Aranda del Duero En Certámenes de Mucho Prestigio Como Murcia También Tenerlas aquí en Motocuervo Creo que es importante Para el futuro Para que las bandas más pequeñas Y que han participado aquí Vean que dentro de unos años Tendremos otra edición especial Y tengan un objetivo A medio o largo plazo Todo lo que llevamos visto hasta ahora Pues una organización impecable La gente con nosotros Muy atenta Yo creo que están consiguiendo Formar poco a poco Un certamen De un gran nivel Y sobre todo para Castilla-La Mancha Pues es lo que Al fin y al cabo Lo que nos viene bien A todas las bandas Pues para tener un sitio Donde poder ponernos a prueba Y tener ese siempre aliciente De motivación De poder Bueno Pues conseguir mejorar Quiero dar la enhorabuena A toda la Junta Directiva En especial a Javier José Enrique Y Víctor Son los que a mí me han atendido Obviamente toda la Junta Directiva De Mota del Cuervo Porque es increíble ¿No? El certamen que llevan aquí La organización Muy seria Muy profesional Las dos bandas en concurso Fueron la banda Filarmónica Beethoven De Campo de Quiptana De Ciudad Real Y la banda Albaceteña Sociedad Unión Musical Santa Cecilia De Caudet Ambas hubieron De interpretar Valhalla De Francisco Zacarés Quien además Presidía El jurado Calificador Creo que es importante Que cada año Elegir el jurado Que merece la ocasión En este caso Los tres miembros Del jurado Evidentemente Francisco Zacarés Es el compositor Y conocía muy bien La obra obligada Pero los otros dos Miembros del jurado Conocían perfectamente La obra Porque Ramón García La había llevado a hacer también Y porque Cristóbal Solón Incluso La dirigió de joven Dicen que nadie Es profeta en su tierra Hasta que poco a poco En el extranjero Pues te van Digamos Valorando de alguna manera Y poco a poco después A la vuelta De esa valoración Fuera Pues a veces También llega A casa De uno Y parece ser que ahora Han descubierto mi música Treinta años después Pero bueno Ahí estamos Las audiciones De ambas bandas Rallaron a un gran nivel Dejando patente El gran esfuerzo realizado El trabajo está ahí Queda para la banda Y por eso estoy Bastante contento Y orgulloso Y el resultado Yo he disfrutado muchísimo Yo creo que los músicos También Y eso es lo importante Durante seis meses Desde enero Trabajando duro Para llegar hoy Luego sales ahí Lo disfrutas Y ves que la banda Bueno pues ha correspondido Con todo el trabajo Entonces bueno Yo creo que Se ha creado Se ha creado Esa emoción En el concierto Vamos Yo me lo he pasado Independientemente De lo que venga después Hemos disfrutado muchísimo Eso es lo importante Estamos hablando Con una banda Que viene de ganar En Valencia Estamos hablando Con una banda Que viene de una población Pequeña De 15.000 habitantes Pero que es El pueblo De toda España La ciudad De toda España Que más músicos Profesionales Tiene por habitante Desde hace dos siglos Y eso no es casualidad Estamos hablando De más de 100 músicos Profesionales Que viven de ello Y lo han demostrado hoy Ha habido muchos profesionales Otro que por motivos laborales Pues no han podido estar Porque es muy difícil Que poder en un día Juntar a todos Pero la gran mayor parte Han estado Así que bueno Muy contento La clausura del certamen Corrió a cargo De Amores Grupo de Percusión Uno de los ensembles De percusión contemporánea Más importantes De este país Que se reconocían Sorprendidos Por la calidad De las actuaciones Cualquier actividad Que haga Que una sociedad Un pueblo Pueda disfrutar De la excelencia De la música Pueda disfrutar De estas grandes obras Que hoy se están interpretando Que normalmente Seguramente No se No se interpretan Con tanta calidad Con tanto esmero Como hoy Me parece una iniciativa Aplaudir Hacer un concierto Es importante para nosotros Y en este caso Más todavía Para cerrar un certamen De bandas de música Que un poco es Nuestra Nuestras raíces Nosotros hemos salido De bandas de música También Entonces Para nosotros Estar hoy aquí En Mota del Cuervo Es un placer La calidad De las diferentes actuaciones Hacía prever Un reñido resultado Que mantuvo la tensión Hasta el último momento El premio a la mejor interpretación Del paso doble De presentación Y el premio A la mejor interpretación De la obra obligada Recayeron En la Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Caudete El premio Al mejor director Del certamen Fue también Para el maestro De la banda De Albacete Antonio La Jara Ángel La Sociedad Unión Musical Santa Cecilia de Caudete Obtuvo en el cómputo final Un primer premio Con 243 puntos La banda Filarmónica Beethoven De Campo de Quintana Se alzó Con el primer premio Con mención De honor Del quinto Certamen Regional De bandas Villa de Mota Del Cuervo Con 243 Puntos y nueve Con el triunfo De la banda Filarmónica Beethoven De Campo de Quintana Termina una edición Especial Que refleja El crecimiento Y la progresión De las bandas De Castilla La Mancha Y la consolidación De un certamen Que es un auténtico Trampolín Para las bandas Que en él participan Han pasado por aquí 17 bandas Y de las 17 15 han participado En otros certámenes Después de participar En Monta del Cuervo Por lo tanto Es el principal Objetivo que nos proponíamos Nosotros Que las bandas Puedan participar En otros certámenes Y por supuesto Es nuestra mayor satisfacción Las bandas Tienen que despertar Que ninguna banda Por pequeña que sea Por austera que sea No se dé por menos Esto es trabajo Constante y dedicación Y Mota del Cuervo Les invita A que quieran participar En su certamen Que no tengan la cortapisa Que ellos se puedan poner En su interior Sino que todo lo contrario Que les invito Les animo A que se inscriban En el certamen de Mota Que estamos abiertos A que vengan Y que no den nunca Nada por sentado Esto es tesón Lucha y constancia Y eso es lo que le digo A toda la banda De Castilla y la Mancha Mota del Cuervo Está abierta A que vengan Que no tengan Ningún tipo de cortapisa Que no se minusvaloren Ni mucho menos Y que vengan Y que den en Mota Lo mejor de sí mismos Que se animen Que se animen Porque yo creo Que aquí en Castilla y la Mancha Hay muy buenos músicos Muy buenos músicos Que están saliendo fuera Y grandes bandas de música Entonces yo creo Que la labor Que está haciendo Mota del Cuervo Con este certamen También creo Que tiene que ser Mucho más participativa Que venga gente De toda Castilla y la Mancha Hoy tenemos a gente De Campocriptana De Caudete De Albacete Pues que vengan Que conozcan Mota del Cuervo Y que sepan Que este es un pueblo Que está totalmente entregado A este apasionante mundo Que es la música Porque pensamos Que los jóvenes de Mota Tienen en la música Un referente Pues desde el punto de vista Cultural Desde el punto de vista social Y desde el punto de vista económico Porque muchos de ellos Se dedican a la música Las bandas de Castilla y la Mancha Atraviesan un momento De mejora y crecimiento Pero aún queda Mucho camino por recorrer Creo que pueden Ir mejorando día a día Teniendo quizá Una estructura más Mejorando la estructura Que tenemos hoy en día A nivel global Es decir Una buena federación Que nos unamos todos Y que hagamos ver A los políticos En este caso Que son los que tienen el poder Bien entendido el poder Pero que nos pueden ayudar Mostrarles que Altos como los de hoy Reivindican el movimiento bandístico Y que no nos vean solamente Como grupos de música popular Al final estamos compitiendo Pero somos todos de Castilla y la Mancha Y creo que todos estamos Con el mismo objetivo Que venimos aquí a mejorar A pasarlo bien Y que este certamen No es un certamen Para venir aquí A competir Desde el punto de vista Más competitivo De manarnos en De Castilla y la Mancha Y hacernos fuertes Para ser visibles Y que poco a poco Vayamos aumentando Las dotaciones económicas Para las sociedades musicales Que no hay vivas En Castilla y la Mancha No existe ninguno De las referencias Que no tenemos Poder No tenemos Poder Seguridad De la fe La fe De la fe Gracias.